...tenía que irse a jugar la Copa Intercontinental y por eso adelantaba el encuentro con los Andes. Los Andes, uno de los ascendidos, fue el partido del Pato Abondancieri en el arco de Boca y el palo que salvó al equipo de Vianchi. Los Andes hizo lo suyo, pero Boca convirtió. Barisco estaba paradito ahí, disimuladamente, al lado del arco. Encontró Barisco y adentro, Boca uno. Los Andes cero a los seis de segundo. Barisco. Miglardi dio rebote y convirtió a Barisco. Los Andes tuvo alguna chance más, como esta. Pegó en el ángulo el cabezazo del Chagas Pizabal. Se ha salvado Boca, además. Aquí en Lanús, con gol de Barisco, Boca le ganó a los Andes. Uno a cero. Suma seis puntos de ventaja sobre el River. Ha ganado Boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!